Bueno, no es noticia que el señor Putin está invadiendo Ucrania, usando un pretexto que me recordó la anexión de Texas a Estados Unidos y todos estos asuntos. Dos provincias de Ucrania se declararon independientes hace muchos años y el señor Putin pues la reconoce y envía tropas para ayudarlos a mantener la paz. Eso ya es una invasión a Ucrania. Así fue más o menos la anexión de Texas a Estados Unidos hace ya muchos años. Todas las potencias imperiales usan las mismas estrategias. El hecho es de que Rusia produce muchísimo gas, Rusia produce muchos materiales que el mundo necesita y aunque hay quien lo llegue, va a haber consecuencias económicas para el mundo, México incluido, por las sanciones que se le están aplicando a Rusia, tanto por Estados Unidos, Canadá y los países europeos, a pesar de que el señor Putin hoy haya amenazado que le va a aplicar sanciones todavía más fuertes a Estados Unidos, que no me imagino cuáles pudieran ser. A ver, Luis Miguel, ¿en qué repercute esto? Creo que haces una muy buena introducción al tema y es Rusia y Ucrania juntos son productores muy relevantes de materias primas que son de importancia mundial. Petróleo y gas, para empezar. Después de Arabia Saudita y Estados Unidos, el mayor productor de petróleo en el mundo es Rusia. Con gas natural, 40% del gas que consume Europa va de Rusia hacia Europa, atravesando un gasoducto que pasa por Ucrania. Lo del gas es especialmente relevante porque todo este conflicto se está dando en invierno, invierno europeo. Cuando alguna familia alemana en este momento se pregunta de dónde va a salir el gas para mi calefacción, cuánto me va a costar, evidentemente tiene una mirada sobre el conflicto muy diferente a la que pueden tener en Washington pensando cómo queda la popularidad de Biden. A parte de petróleo y gas, entre Rusia y Ucrania producen prácticamente todo el trigo que Europa consume y no produce. Es el gran granero. 29% del mercado global de trigo lo produce en Rusia y Ucrania. 29%. Y alguien dirá, francamente no entiendo, pero se afecta el precio del trigo, pero además el precio del maíz. Si vemos el comportamiento del precio del trigo en lo que va del año, ha subido 20%, pero el del maíz 18%. Asumo que no es porque se produzca en Rusia, sino el desabasto de trigo genera presión al consumo mundial del maíz como bien sustituto. Luego resulta que Rusia, entre otras cosas, es una de las grandes fronteras de minerales del mundo. Aluminio y níquel por lo pronto están subiendo también por ahí del 15-20%. Si pensamos que esto es solo el prólogo, la pista de despeje, imagínense cuánto pueden subir más petróleo, gas, maíz, trigo, aluminio, mineral de hierro. Por eso hay tanto nerviosismo en la parte económica. No quiero dejar la impresión de que la parte humana no cuenta. Ahora, evidentemente, lo más importante es lo humano, está el reacomodo geopolítico, pero la parte económica para este 2022 tiene un efecto clarísimo y es va a echarle más leña al fuego de la inflación. Correcto. Si ya estábamos preocupados por los niveles de inflación previstos a partir de variables conocidas, semiconductores, contenedores, mercado laboral de Estados Unidos, pues literalmente le estamos poniendo un tronco de esos que arden en chimeneas, en las casas de Valle de Bravo. O sea, es enorme lo que está pasando en términos económicos a un tema que ya estaba complicado. Preocupa lo geopolítico, preocupa lo humano, pero lo económico atiza todos los fantasmas de cómo 2022 se puede ir deslizando al peor escenario posible. Viene mala cosa, aunque la gente no lo quiera creer. Mira, datos, aquí tengo otros datos. 46% de las exportaciones globales de Palladio vienen de Rusia. ¿Qué es el Palladio? Pues un metal que se usa en joyería, hacer relojes, las tiritas que usas para medir el azúcar en la sangre, las bujías de aviones, instrumentos quirúrgicos, contactos eléctricos. O sea, tiene unos sonidos impresionantes. 15% del platino que se exporta en el mundo viene de Rusia, así como el 9% del oro. Y como tú ya lo dijiste, el trigo, el petróleo, el gas, el níquel. O sea, es un gran exportador de materias primas. Y obviamente esto va a subir los precios de todo. Si bien enfrentamos un año difícil en México, porque recién se anunció que la inflación va a ser más alta de la que muchos esperaban, porque se están revisando y revisando constantemente al alza la inflación y a la baja el crecimiento de la economía, pues esto es otro golpe. Totalmente. Ay, John. Perdón. Yo creo que vivimos un pésimo momento, porque además de que se han ido acumulando diferentes presiones para que el crecimiento en México no se den las condiciones esperadas por parte del gobierno federal, pues se suma este conflicto, que no solamente va a tener estas repercusiones directas, va a tener muchas indirectas, porque recordemos que todo está conectado y se da una especie de efecto dominó de diferentes formas. En un momento donde no terminamos de reactivar la producción o de coordinar la reactivación de la producción internacional. Así que creo que vienen momentos muy complicados y que nos van a pegar directamente a nuestro país. De a nuestros bolsillos. Totalmente. César. Creo que además viene a agravar la situación entre China y los Estados Unidos, que vamos a presenciar un reacomodo de puertos dentro de la Unión Europea, de hacia Macrón, de hacia Alemania, sobre todo en una perspectiva de una generación de más escenarios de conflicto. Tenemos el norte de India, respecto de China, tenemos varios conflictos que pueden tensarse mucho más. Yo estoy pensando que estamos como en una especie de repunte de aquella época de la Guerra Fría sin los grandes controles que antes teníamos. No entiendo por qué, ¿qué controles hubo antes? Teníamos la polarización, los dos ejes polares, y en este momento tenemos una irrigación de fuerzas importantes. Pero sí tenemos una polarización de alguna manera. Los regímenes totalitarios de Rusia y China contra los regímenes democráticos de Europa y América del Norte. ¿No incluyó a México ahí? No. Ahora, a lo que me refiero también, es que este reacomodo Francia-Alemania respecto de la situación en este ruso. Vamos a ver cómo se acomoda. No, no, ya no se acomodaron. El señor Macron trató de ser el árbitro honesto y fue el gran perdedor. Parece que hasta su reelección está en riesgo. Pero en fin, es otro tema. A ver, Luis Miguel, para concluir. Para México hay una buena noticia en Pemex. Esto significa más ingresos petroleros. Pemex significa que Pemex, a pesar de no haber corregido sus ineficiencias, va a tener los ingresos suficientes para librar temas como baja de calificación. Y dentro de un escenario de terror como el que hemos descrito, menos mal que para Pemex es un tanque de oxígeno que no necesariamente para las finanzas públicas. Y va a tener dinero para construir dos bocas. Absolutamente.